Muy buenos días, ya está en marcha el mecanismo para elegir al presidente del gobierno. Después de recibir esta mañana el rey Apachi López como presidente del Congreso de los Diputados, ha arrancado el trámite constitucional previsto para la elección del nuevo jefe del Ejecutivo. López ha informado formalmente al rey de la Constitución del Congreso y de la composición de la Mesa de la Cámara y además le ha entregado una lista con los nombres de los representantes de todos los partidos que van a participar a partir de ahora en la ronda de contactos con el jefe del Estado. La cita con el presidente del Senado, Pío García Escudero, ya terminado, se iniciaba a las 12 del mediodía. Así que, ya lo saben ustedes, estamos ya formalmente con el inicio de la undécima legislatura de la democracia. Veremos si se puede formar gobierno o no. Pero claro, ¿qué pasa a estas horas? Pues todavía colea y mucho. El bochorno general por el espectáculo circense en que los podemitas convirtieron ayer el arranque de esta legislatura. Vean a Pablo Iglesias. Ahí lo tienen, sus lloros. Por cierto, ¿saben ustedes? Antes justo de producirse ese momento, echaron a codazos a los diputados canarios de todos los partidos que se encontraban en las escaleras, ahí en las escaleras donde están los leones del Congreso, realizando el tradicional posado del inicio de todas las legislaturas. Pues les echaron, pero vamos, sin escrúpulo alguno, incluso alguna diputada tuvo que recibir ayuda porque ellos querían ocupar su lugar y no tuvieron reparos. En fin, desde el ya famoso bebé Dieguito, que ya es mundialmente famoso, el bebé de Carolina Vescansa, que durante cinco horas fue sometido a esa exhibición pública, al manoseo y al postureo, durante esas votaciones de la mesa y de la presidencia del Congreso. Pero también hubo más momentos para el bochorno general. ¿Y saben ustedes, gracias a qué? A esas fórmulas esperpénticas que llevaban escritas muchas de sus señorías, los podemitas, las mareas, etcétera, etcétera, los de Esquerra, para tomar posesión de sus escaños y que convirtieron, desde luego, la Cámara Baja en un auténtico carrusel de soflamas, como dice hoy algún periódico. La feria de las vanidades podemitas o el hemicirco de la undécima legislatura, seguro que nos va a deparar otros momentos estelares de quienes creen que la Cámara Legislativa es más un plato de televisión que la sede de la soberanía nacional. Y, por cierto, nada dicho a estas horas Pablo Iglesias sobre la denuncia de gran calado que formula hoy el periódico ABC. Aquí lo tienen ustedes. Bueno, no encuentro la página. Aquí la tengo. Iglesias cobró 93.000 euros de Irán de 2013 a 2015. Un dinero, una fortuna, que no refleja ni tan siquiera en su web de transparencia. Fíjense, 5.600 euritos al mes por el ala que ingresaba, según el periódico ABC, Pablo Iglesias ha estado ingresando hasta el año pasado del régimen teocrático que la pida a las mujeres y ahorca a los homosexuales por presentar ese programa en la cadena iraní Hispantv. Así que de todo esto vamos a hablar hoy porque ya lo ven todo un ejemplo de la demagogia al por mayor de quienes se dicen regeneradores de la democracia a golpe de populismo, de mentira, de dineros oscuros, como esos 425.000 euros de monedero, y ahora descubrimos esto de Pablo Iglesias, o la utilización sin escrúpulos de esos menores al más puro estilo. Miren de quién. Van a haber fotos, algunas históricas. Ahí ven la foto de Kim Jong-un, ¿le recuerda? El norcoreano dictador que echa los perros a sus primos, tíos y parientes, o Stalin, una foto de Stalin. Podemos sacar a Franco también, ahí tienen a Hugo Chávez y a Pablo Iglesias, que no tenía otra cosa que hacer ayer que achuchar dulce y tierno al hijo de Carolina Vescanza, que nos parece fenomenal y precioso, pero realmente no sé si era el momento en el Congreso de los Diputados habiendo esa fastuosa guardería de 350 metros cuadrados, un privilegio que tienen sus señorías y que no tienen la mayoría de las mujeres en España, ni de los hombres, porque la conciliación es cosa de todos.